de la plataforma, quiero que se corneta, la gente que está oyendo la emisora, quiero que todos estén presentes, vamos a tener una sabias palabras distinguidas por el evangelista, el evangelista Felipe Guzmán, aquí estamos directamente yo soy Soporte, mi locura estamos todos aquí y gracias a todos ustedes que nos invitaron, gracias el hermano, el pastor evangelista Felipe Guzmán está con nosotros, adelante Felipe, Soporte viene insoportable si, ensayó bien, viste ahora se le está poniendo bendito sea la palabra para todos, buenos días amén, amén, amén bendito y alabado sea el hombre vamos a hablar de la palabra hoy oh santo, oh santo vamos a hablar de la palabra influencer más dice la palabra que influencer jamás será aquel que escribe y se come la H que cambia la ve larga por la ve corta y que dice ayga ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios acaso cuando Colón llegó y descubrió América dijo ojalá que hayamos llegado a un país o a una nación que nos reciba hallamos no son palabras de hombre no son palabras de hombre son palabras de un santo zamarraya zamarraya, ratas, amastad raya ahora es que le van a dar a piña adelante, adelante aquí la van a apagar don Miguel le dejó un turno hace caliente aprovechar la gente que está ansiosa tú yo Miguel le dejó una vaca vamos a hablar de sabiduría que es la sabiduría que el influencer tal o el urbano tal es sabio porque es rico no más sabio es el hombre que llega a su casa y encuentra un carro parqueado afuera y llama primero antes de entrar eso es un sabio que está evitando la desgracia claro, claro él llega hasta la señora con un caballero y él le dice no, quédense tranquilos no, no, no no te pares no te pares sin camisas con un guisbo con los poderes debemos cambiar la palabra la percepción que tenemos la palabra ¿cómo se llama? de la palabra ofender ok ay sí son palabras sabias son palabras sabias arrecia, arrecia me lo juro, arrecia arrecia, arrecia ofende al hombre no es el hombre que ofende físicamente no ni que ofende a la mujer con palabras no, no, no ofende al hombre que tiene una querida ¿ustedes tienen querida? no, eso no no, no no ofendemos no ofendemos no ofendemos salimos de unificado todos no ofendemos adelante el fondo de soporte tiene lo suyo varias sobre el caballero que se está soprendiendo el soporte no es el que tiene lo suyo debajo de esa soporte debajo de soporte porque el hombre que brinca hay un insoportable porque el hombre que brinca la tablita será recibido por el enemigo malo cuando muera para darle con una tabla ay 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 yo cuando el dijo eso yo estaba esperando que el soporte ya yo la brinque soporte léase ahí omega 23 del 5 al 13 omega que es en VHF omega 23 del 5 al 13 omega 23 del 5 al F aquí ahí ve acá cuál es el miedo soy yo un desacatado yo canto para los tiguerones para los barrios para los tigres o de verdad lo que tienen poder lo que en su gloria han visto la cárcel de la victoria eh otra parte ya déjalo ahí muy bien soporte arrece mi locura sí sí eso palabra sabia ahí palabra sabia palabra sabia rafaya ratajaya ratajaya jacaya 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 pero se pegó qué pasa con el hombre que camina con la palma de la mano pegada en el piso y cae en la posición de cangrejo jacaya 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 qué pasa acaso puede ser un hombre un viejo no pero miremos el tinte de carlo batita ajá ha permanecido con el tiempo sí porque el hombre aprende a dominar sus debilidades ay alabado ay alabado con palabras sabias palabras sabias ya domingo ti te entregó eso cabello se rindió ya me dijo la joven es que ya no y visto reyes no y ni ni cuando lo destituyeron ni ni se quiso pasar por viejo ahí sí es que imagínate se puso de viejo yo no ni chichito la pasión pero ni ni como la persona que tiene 45 y se dobla para no hacer fila exactamente a recibe locura si y hablan de la juca prendía pero que del hombre que puede que es infiel y agarra la candela con los dos dedos y no se quema porque tiene a satanás por dentro quemándolo ustedes han probado el fuego la infidelidad a ninguno no y para que y para que no lo necesitamos no lo necesitamos en este programa no es y por ultimo y quizá quien pregunte la vida es o cosa no pues yo soy un evangelista yo me y finalmente ay dios mio esto es una ciencia esto es una ciencia la cronología es una ciencia como si si usted no puede hablar de la cronología si no la ha estudiado no puede hablar de la cronología porque la vida es cronológica si entonces como te va a decir que Fefita comenzó a tocar su acordeón son palabras sabias a los 9 años si el acordeón lo inventaron en Viena en 1929 y Fefita no había nacido ok entonces como pudo tocar el acordeón a los 9 años nació 10 años después aquí estamos con el pastor aquí estamos con el pastor saludo para el pastor ahí está Felipe Felipe Guzmán una estrella el evangelio el evangelio ahí está Felipe sí pastor ahí que dice la doña está allá abajo vamos vamos